¡Muy buenas a todos, Xenis! Yo soy Chimmy y hoy estamos en el décimo episodio de Pokémon Soul Silver Randomized Nodlock Y bueno, estamos aquí con mi nuevo Primplab Que está leveleando a Coraza y a Lighter Y bueno, vamos a usar a este... a este Primplab Porque tiene ataques de tipo arena Bueno, bucla arena y excavar y tumbas rocas Porque nos puede servir para este gimnasio de tipo veneno Y pues bueno, vamos a ello ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Crees que puedes causarle algún daño a nuestros Pokémon? ¡Pues sí, puedo! ¡Joder, un Gasly! Pues ya manjodío Ah, bueno, no Ah, fuera Y bueno, que sí, que es tipo veneno A ver, a quién puedo sacar Movimientos, cantelado Lachada carámbano No sé, no sé Está claro que a Ricardo no le puedo sacar A ver Vamos a probar con Coraza A ver, Coraza, venga Mentalista, cámara Cámara Me he equivocado A ver, vamos con buceo Ah, perfecto Otro Gasly Vamos con otro buceo Uy, vamos con ácido Y fuera Otro Gasly Vamos a seguir luchando Hijo de puta Hala, fuera Vale, perfecto Otro Madre mía, joder Una legión de Gasly Hala, fuera Oh, se ha apagado ¿Quién se apaga? Mierda Joder ¡Mierda! No voy a correr No Soy gilipollas, tío A ver Ahí, perfecto Bien ¿Estás desorientado? Pues tendrás que vencerme Si quieres que te dé algunos consejos A ver Rehaunter Vamos con tumbas rocas Otro tumbas rocas Vamos a cambiar la Coraza Y le hacemos ácido Mierda Mierda, no hace nada Vamos para abajo Y toma In the face In the face, motherfucker Venga Y otro buceo Hala Nivel 22 Pantalla luz No, muchas gracias Oh, bueno, espera Es que no sé que a través tienes Ah, no Gracias Pero no A ver Voy a poner a Coraza Porque se ve Que mejor ¿Sí? Olé, chaval Qué puta máquina Pasó la primavera Con mis Pokémon El verano El otoño Y el invierno Y luego de vuelta A la primavera En resumidas cuentas Mis Pokémon y yo Vivimos siempre juntos Fue interesante Y eso no importa Ahora que no me quedan Pepe Mierda Vamos con Dresur Caramba, no Venga Ya me quedan Pepe De esto Así que Vamos a meter A Dresur Mierda Me he equivocado Por uno Bueno Ya que estamos aquí Vamos a curarle Los pepes Lo siento mamá Estoy ocupado Estoy en un gimnasio Vamos ahí A tope Si me veis Que Como ya he dicho En estos últimos vídeos Si me veis Que Estoy así Comentando Un poquillo Más flojillo Es porque Como ya dije Tengo que grabar Para todas las navidades Mierda Y Pues si cometo Algún fail O algo Así Un poco Estrepitoso Pues No me lo tomo Me hice en cuenta Porque es por eso Y es que Cuesta grabar Dormido A ver Ganaré ¿Ganarás? ¿Estás seguro? Bueno, segura Tención Venga, venga ¡Hala! Fora Otro Ghastly Carámbano Joder Con el culo de tensión Puño dinámico Venga Ole Un Haunter Vamos a cambiar De Pokémon A Coraza Vamos con Buceo Otro Buceo Nada No lo suponía A ver Por aquí Por aquí Damos un Drift Subimos para arriba Ah, bueno Ahora sí podemos pasar Ah Vaya gilipollez A ver Tranquilos Tranquilos Está todo controlado Yo creo que ya es el líder De gimnasio Si es el líder De gimnasio Pues Sí Ya es el tío este Así que vamos a curarnos Y vamos a tope Tope de Power Vamos a ir Sí Quiero que descanse Yo Si no ¿Para qué crees que vengo? ¿Para hablar contigo? A ver Vamos a poner a Coraza El primero Y con Coraza El primero Vamos a Surf a tope Bueno Buceo En este caso A ver Y vamos para adentro Así Mira que rápido Uy Llegan los colarme Ahí así Madre mía Fernando Alonso Vamos para arriba Vamos para arriba Y me voy a hacer aquí Una foto con Mi colega Oh ahí Perfecto Con mi colega No me acuerdo Como se llama Ah Morty Me alegro que hayas venido Aquí en Ciudad Ciris Los Pokémon son venenados Desde hace mucho tiempo Se cuentan que un Pokémon legendario Os aparecerá Ante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado aquí en secreto Y gracias a eso Puedo ver cosas Que los demás no ven Puedo ver como seré yo El único que Ahora aparecerá El Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudarás A conseguir mi reto Lucha con todas tus fuerzas Vamos Morty Líder Morty Tiene 4 Pokémon En casi Nivel 21 A ver Vamos con buceo Y cuanto antes mejor A ver No le mato No No, pero casi Vamos con otro buceo Un enguetazo Un multikaz Vamos para abajo Y salimos a la superficie A la fuera Perfecto No sé a qué nivel De evolución A Aron A Lairon Venga No Vamos a seguir Venga Gimnosis Hostia A ver Voy a usar el despertar Que tengo A ver Vamos con bolsa No, por qué vale No Aquí no Estado de curación Despertar Despertar a coraza A ver Coraza Se despertó Bola sombra Mucho no me debería de quitar ¿En serio? Joder Mierda Tiene levitación Bola sombra A ver cuánto me quita este Joder Chaval Lo que quita ese puto ataque Ojalá ¿Me quieres hacer bola sombra? Venga Hazme un bola sombra ahora Listo Hazme un bola sombra Venga Hazme un bola sombra Vamos Tonto Que eres tonto Vamos con carámbano Hipnosis Venga Hombre En serio Pues nada Venga Hasta que se despierte Ahí Esta mierda Le quito Venga Venga Hombre En serio Venga Hombre Despiértete Ya Venga Hombre Hiperpoción Venga Hombre Hipnosis No me jodas Me cago en la puta Hipnosis De mierda Hijo de la Gran puta Ahora vas a hacer Hipnosis A tu puta Madre Me cago en todo Un hunter Vamos a seguir Venga Hijo de puta Puto Gengar De mierda Venga Vamos con carámbano Entonces supone Que los ataques Están Random ¿Por qué cojones Me hace bola sombra? ¿Por qué me hace Sus ataques? Madre mía De verdad Ya podrías haber hecho Uno más Tío Otro con hipnosis No me jodas Tú también A ver Venga Un hunter más Y ya ganamos la medalla Venga Puto Puto Morty No No sé Aún puedo ganar Venga Tomar por el culo Hunter Ala Golpe Que Ala Hice el otro golpe Maldición Venga Hunter Nivel 24 Perfecto Oh Pico taladro Olvidar otro movimiento Pico taladro 80 Oh Ya eh Yo creo que lo voy a cambiar Por ataque aéreo Si Porque ataque aéreo Es en dos turnos Y en esos dos turnos Me pueden matar Así que Pico taladro Y ala Has ganado A Morty Lider No logro entenderlo Nunca pensé que pertenía Si luchaba al 100% Pero Tú posees algo más Que fuerza De acuerdo ¿Dónde has ganado Esta medalla? Bien Ya tenemos la medalla Niebla de Morty Con la medalla Niebla Los Pokémon De hasta nivel 50 Aquellas intercambiados Obedecerán Sin rechistar Y no solo eso También podrás utilizar El movimiento Sur Además También quiero que tengas esto Ha sostenido la MT30 Mola sombra Contiene Mola sombra Causa daño Y también puede reducir La defensa especial Usa la tontojo A ver A ver A ver Campana alivio ¿Qué hace? Mola sombra Que ropa Buah Mola concha Eso Es hecha Para que Un Pokémon Se cambie por otro Que no estés combatiendo No lo entiendo Pero bueno A ver Con la sombra ¿Quién puede aprenderlo? Oh Puede Ricardo Pero no La voy a guardar Para Un Pokémon Que tenga Un buen ataque especial A ver Eh Datos Bueno Tengo un buen ataque especial Y podría No Por cancho alto Vamos a dejarla así De momento Y vámonos Pues venga Ya está Te ponemos Las deportivas Y a correr Joder Joder ¿Qué quieres mamá? Niga ¿Cómo estás Chibi? Podéis salir a la calle Y te he comprado algo Que te será útil Perdona Pero lo he comprado Con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate Por cualquier tienda Pokémon Para recogerlo También puedes ir A por el centro comercial Seguro que te gusta Joder mamá Me llamas siempre Para lo mismo Mándame un WhatsApp Vamos a curar ¿Qué tal? ¿Vas bien? Me ha dicho que sí Así que venga A ver Vamos a ir a por eso Que me ha comprado Mi madre ¿Y qué es? A ver Buenas Eres Chibi ¿No? Tu madre te ha enviado Este paquete Toma Oh Una super poción Vuelve siempre que quieras Buenas Eres Chibi ¿No? Tu madre te ha enviado Este paquete Toma Vaya papaya A ver Vamos a hablarla así Repelente Vaya Dillo Oh Super poción Vale Muchas gracias Si me compras Super pociones Si me vale Oh Fuera Vaya peñazo De danza Ya podréis Marcaros una J O cualquier cosa Más animada Caballero Lamento deciros Que vuestras peticiones Están fuera de lugar ¿Cómo? ¿Te atreves A llevarle La contrario A un espectador? ¿Hace falta Que te haga Una demostración? Fíjate bien En cómo hay que mover Las caderas A ver ¿Qué cojones Estás haciendo Con tu puta vida? Gelipollas ¿Eh? ¿Y tú qué quieres? Que en plena coreografía Vamos a pasarlo rápido Que me... Me... Disculpadme Disculpadme La MC03 Que es surf Es surf Un movimiento Que te permite Avanzar por el agua Pues muchas gracias Si lo sé Vengo antes A ver ¿Y quién puede aprender? Surf Venga Dime que alguien puede Surf Venga Ah bueno Lighter Perfecto Espera 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 A ver Antes de nada Pokémon Datos 41 de ataque especial 21 de ataque especial Si Se lo voy a enseñar A Lighter Bolsa Surf O sea Si Quiero que lo aprendas Y te voy a quitar Si Te voy a quitar El de vida y dolor Ala Ya tienes surf Y ahora ¿Para dónde Tenemos que ir? Bueno Espera Voy a curar En un momentito Que ya Para lo que queda Es bueno curar No nos vaya a jugar Luego una mala pasada Pip pip Pire bip Venga Adiós Joy Muchas gracias Vámonos Ahora miraré A qué nivel Evoluciona Aaron a Leiron Pero no creo que sea Mucho nivel Yo creo que al 28 Así supongo Así supongo Oh Ruta 38 Podemos atrapar Nuevos Pokémon Mira Si me encontré Una Max Poción Y como siempre Para atrapar Pokémon Vamos a poner A Ricardo Hola ¿Y tú qué? Volar alto hacia el cielo Queridos Pokémon Pájaro Con Dólogo Tobi Doduo Vamos con Placaje Vamos con Placaje Rayo solar Placaje Y fuera Otro Doduo Vamos con Hiperrayo Otro Doduo Vamos con Hiperrayo Ala Tengo que ir Por aquí Por aquí Ahora Pues Vamos a Trabar Pokémon Pero ya En el siguiente Episodio A ver Vamos a hacer Que nos mire Rotom Como siempre Os digo Un like Un comentario Un favorito Ponlo en vuestra Lista de reproducción Favorita Ponerlo en vuestra Lista de reproducción Favorita Para verlo Todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos Mañana En el próximo Episodio De Pokémon Soul Silver Randomizer Knoblock Y hasta entonces Adios Shinies